Música Muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo video En este caso voy a enseñaros los horarios de la minecon de hoy Voy a estar muy atento sobre todo a todo lo que pase Porque me he dado cuenta de que en toda la programación que hay para hoy Que es esto que tenemos por acá Pues no hay nada que ponga minecraft 1.9 O sea que no se si no enseñaran nada hoy Lo dejaran para mañana porque el horario de mañana todavía no lo tenemos Pero parece ser, parece ser por ahora Que minecraft 1.9 no va a aparecer en el día de hoy En este caso pues van a aparecer una serie de cosas muy interesantes Sobre todo minecraft story mode Pero por lo demás no hay nada del otro mundo Que podamos ver así en principio que nos llame la atención Lo que si voy a explicaros un momentín Sobre todo algo que mucha gente me viene preguntando A que hora son las conferencias Etcétera que van a salir En este caso pues no puedo dar una hora exacta Porque sois de diferentes países Está claro que unos son de España Otro de Argentina, otro de México, otro de Colombia, otro de Venezuela Etcétera Y en este caso pues voy a daros una utilidad Una herramienta que va a serviros para que vosotros podáis Digamos transformar el horario que hay de Londres Que en este caso este que tenemos por aquí es horario de Londres Al horario de vuestro propio país Así que vamos a ir a la página Horamundial.com Aquí por ejemplo en esta hora mundial Si le damos a personalizar relojes Podemos elegir el lugar de procedencia nuestra Para poder elegir el horario que queremos mirar ¿Vale? Por ejemplo digamos que ahora mismo son las 7 Más o menos en Londres En España pues en este caso Pues el horario de Madrid sería las 8 ¿Vale? Sería una hora más En este caso en México sería las 12 Bueno las 1 de la madrugada En Buenos Aires las 3 de la madrugada Etcétera ¿Vale chicos? Entonces dicho esto Podéis transformar el horario que vais a ver En el horario de vuestro país Vosotros mismos ¿Vale? Yo voy a hacer la transformación de España Es más lo voy a poner también en la descripción Para toda la gente que viene de España Porque yo soy de España y obviamente a mi me viene mejor Pero que bueno Tampoco voy a poder poner el horario de todos los países Porque es imposible ¿Vale? Entonces lo dicho Nos vamos a venir otra vez de nuevo para acá Y voy a explicaros un poco que es lo que vamos a ver Y que me parece a mi más interesante ¿Vale? En este caso tenemos 3 cámaras Vamos a tener 3 cámaras en todo el evento Vamos a tener también 2 streaming totalmente diferentes Uno que va a ser por Twitch y otro que va a ser por Youtube En este caso los dos van a dar lo mismo Pero a diferente digamos tiempo Porque ya sabéis que el streaming de Youtube Va con 2 minutos de retraso aproximadamente ¿Vale? Entonces bueno Igualmente me parece más cómodo Youtube que Twitch Pero igualmente voy a dar también La... Bueno en la descripción El link para que vayáis Tanto al streaming de Youtube Que es este que estoy viendo yo aquí ahora mismo Como al streaming de Twitch Entonces chicos El horario tenemos De 11 y media a 12 y media Horario español Opening ceremony La ceremonia de apertura La bienvenida a la Minecon De 12 y media a 1 No voy a decir más horario Aquí lo tenéis Simplemente sumad una hora A lo que yo estoy diciendo para España Y os sumad las horas que necesitáis para vuestro país Stamping and Friends En este caso pues yo creo que es algo de animación O algo así No lo conozco muy bien Creo que son Youtubers Pero tampoco puedo hablaros muy bien de ellos Minecon Studio with Element Animation Element Animation en este caso si Element Animation pues ya sabéis Para bueno para quien no lo sepa vale Element Animation Pues es un grupo que se dedica a hacer animaciones de Minecraft Seguramente habéis visto animaciones del huevo este Que va por Minecraft Tenemos también la animación de Bylayer News Que a mi me encanta sobre todo Y bueno pues alguna más vale Creating Custom Maps En este caso pues esto va a ser un poco de mapmaking Esto también salió en la anterior Minecon hace dos años Pero bueno igualmente para la gente a las que le guste el mapmaking Pues podéis ver esta parte que puede estar muy interesante ¿No? Minecon Studio with Stampy Es justamente esto que tenemos por aquí Perdón por señalar que creo que al señalar se ve un poco peor Getting Started with Using Mod En este caso va a enseñar a jugar con mods Es algo muy extraño en la Minecon Pero bueno igualmente estaré atento a ver que es lo que enseñan ¿Vale? Y ya os contaré Minecon Studio with MK de Worst Esto no sé, no sé quién es la verdad No tengo ni idea Minecraft Story Mode En este caso pues esto es muy interesante Va a ser una hora y media Porque aquí tenemos de 4 y media a 5 y media Y bueno de 5 y media a 6 y media en España Y después de 6 y media a 7 En Telltale Games Que es justamente lo mismo O sea que se irán hablando de lo mismo creo yo Así que bueno pues aquí tenéis todo esto Que va a ser una hora muy importante Y bueno pues que yo voy a estar también muy atento sobre todo a esto Esto de Siegman Hunter no sé lo que es Pero también lo miraré Y si hay algo que merezca la pena Pues también haré vídeo y lo enseñaré Y después un rebroadcast que justamente es Por si habéis perdido algo Pues justamente la repetición De todo lo que han enseñado en el día 1 Por otro lado también tenemos aquí en esta parte El Main Stage Que sería pues otra cámara diferente Que también es del día 1 Y en este caso pues tenemos también la ceremonia de apertura Igual que aquí Tenemos Stamping and Friends Igual que aquí Tenemos un concurso de disfraces ¿Vale? Que será a esta hora Si lo queréis ver pues os vais a esta cámara y lo podéis ver Y después también esto Que es Getting Started Using Mods Que yo creo que es lo mismo Porque también entra en el mismo horario ¿Vale? Y después tenemos el Panel Room Que sería otra cámara diferente Que sería de 1 a 2 de la tarde La vida del Youtuber Supongo que saldrán diferentes Youtubers angloparlantes Hablando sobre lo que es la vida de Youtube Y sobre todo respecto a Minecraft Creating Custom Maps Que supongo que será lo mismo Que tenemos por aquí Tenemos Crafting Live Algo harán en directo seguramente Así que estaré atento Por si lo pondré en Twitter ¿Vale? También Oye mira que en esta dirección En esta IP Están en directo la gente de la Minecon Por si a lo mejor ganamos algo O nos llevamos lo que sea O al menos El placer de jugar con gente que esté en la Minecon O a lo mejor incluso con desarrolladores de Mojang ¿Quién sabe? ¿No? Y después de nuevo Minecraft Story Mode Achievement Hunter Y poco más Esto es lo que vamos a ver En el día de hoy No es muy llamativo todo lo que vamos a ver Eso está clarísimo Pero sobre todo Lo de Minecraft Story Mode A mi me llama mucho la atención Tendremos que verlo Haré vídeo enseñando todo Resumiendolo todo Eh... No vais a perder nada ¿Vale? Así que... Igualmente Si lo queréis ver en directo Lo veis en directo Más tarde yo lo resumiré Eh... Explicando sobre todo Detalles de lo que van a enseñar De Minecraft Story Mode Y sobre todo De lo que yo vea Interesante de todo esto Porque yo hoy Me voy a dedicar el día entero A ver la Minecon Estaré también Tuiteando en Twitter Eh... Estaré también Si veo que puedo hacer algún vídeo rápido De algo muy interesante Que haya salido También lo haré Y... Bueno pues No me voy a perder nada Y vosotros tampoco Mientras que os quedéis en el canal ¿Vale chicos? Así que de aquí A mañana domingo Saldrán todos los vídeos De todos los resúmenes De todo lo importante Que salga en el día de hoy Por si alguno se lo pierde E igualmente os invito a verlo Porque va a ser Va a ser muy interesante ¿Vale? Así que nada Ahora sí Una cosa más que os quiero decir Que es que he empezado Hace un par de horas Un sorteo de Minecraft Premium O sea que Si queréis participar No perdéis nada por intentarlo Eh... Simplemente vais al vídeo Os enteráis de cómo se participa Necesitáis Twitter por cierto Y nada Pues yo creo que con esto Ya lo he dicho todo Así que nada Si os ha gustado Podéis ponerle like favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego chicos